Quizá uno de los mensajes más profundos e importantes que he recibido yo en mi vida los voy a compartir con ustedes en esta noche. Shalom, saludos para todos ustedes mis hermanos. Aquí estamos nuevamente una semana más, un viernes más, una noche más llevándoles el mensaje de la Palabra del Eterno. Hoy con la porción de las Escrituras como cada semana llegamos a ustedes para su consideración. Primeramente pues quiero dar las gracias por darnos su tiempo y atendernos en este mensaje en nuestro canal. Y si es la primera vez que nos está mirando, pues le invito para que se suscriba a nuestro canal y que encienda la campanita de notificaciones para que reciba cada vez que usted nosotros subimos un mensaje. Usted reciba pues el mensaje de aquí. Aquí estamos nuevamente con otra enseñanza más. Somos la congregación Casa de Israel Yará y quienes hablan es el pastor Gabriel Paredes que por un privilegio del Eterno pastoreo la congregación Casa de Israel Yará. En la ciudad de Davenport, en la Florida Central, aquí en Estados Unidos. Y queremos pues invitarle que si usted está por aquí, por áreas cercanas, aunque yo tengo personas, verdad, en nuestra congregación, que vienen desde Jacksonville a tres horas de distancia y no se pierde nuestro servicio. Pero si usted está por acá, por el área de la Florida, pues le invito para que nos visiten acá en Casa de Israel Yará. La dirección es 6311-US-1792, al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida Central. Nuestros servicios son cada Shabbat, cada sábado a las 3 y 30 de la tarde. Y nos gozamos y nos alegramos ahí con nuestros hermanos cada vez que nos reunimos. Cantamos, oración, tenemos escuela para los jóvenes, para los niños. Así que no se pierda. Tiene una gran oportunidad de visitar una congregación de raíces hebreas que conoce la Escritura y que estamos tratando de aprender todo lo que el Eterno nos está enseñando. No somos perfectos. Todavía nos falta muchísimo por aprender y pues lo necesitamos a usted que venga y nos visite y que compartamos ideas y que compartamos notas para que ambos podamos crecer y podamos crear ese pueblo, ese remanente que va a buscar al Eterno con todo su corazón, encaminando en obediencia, caminando guiado por el Espíritu de verdad, siguiendo los pasos de nuestro Mesías Yeshua. Así que dése la cita por acá, por Casa de Israel, ya hará más información. Lo va a encontrar abajo en los comentarios. Tenemos reuniones de caballeros a las 11 de la mañana, las damas, mujeres de valor. Así que no se pierda esta oportunidad. Ok, aquí les dejo esta invitación para su consideración. Bueno, vamos a entrar hoy en la porción de la Escritura que tenemos que estudiar. Nos corresponde estudiar la Parashah o la porción de la Escritura y le voy a decir enseguida, pero antes quiero anticiparle que hoy voy a estudiar o le voy a presentar el tema sobre la porción de los profetas, lo que se llama la Haftarah o lo que habla acerca de los libros históricos, libros profetas que va en conjunto con la porción, con la Parashah, que es la parte que nos corresponde estudiar de la Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia. Se llama Jukat, ¿verdad? La porción se llama Jukat y Jukat es un decreto. Eso es básicamente es un decreto y incluye la porción donde en Números 19, donde nos habla acerca del bovino rojo o la vaca roja, que es un mandamiento que todavía nadie tiene explicación de por qué Adonai nos manda a hacer esto. Muchas personas los comparan con Yeshúa, otros dicen que no. Ni siquiera el rey Salomón ha podido, pudo determinar por qué razón el Eterno nos dio ese mandamiento, pero para más detalles de ese estudio se lo voy a presentar mañana. Hay otras partes más dentro de esta porción que la vamos a empezar a estudiar hoy, que corresponde no solamente a los travesías del pueblo de Israel por el desierto, sino que también la historia más adelante nos cuenta como un hombre el cual fue rechazado, se conocía la historia al dedillo y pudo citar la historia y se pudo convertir en uno de los caudillos de Israel. Pero eso no me voy a adelantar, se los voy a presentar un poquito más adelante. La porción que nos corresponde de números de capítulo 19 al 22, capítulos números, capítulo 19 al 22, verso 1, un poquito antes de la porción Balaam, que es la porción que corresponde a estudiar el profeta Balaam, que fue el que habló otra, no pudo hablar maldición sobre Israel. Eso ya es para la semana que viene. Pero lo que nos corresponde a la Javdara, le quiero mostrar, porque está en el libro de jueces y es importante que todos prestemos atención. En mi opinión, es uno de los mensajes más profundos que para muchas personas nos pasa por encima de la cabeza y no nos damos cuenta porque nos fijamos en los detalles que son más sensacionalistas. Por ejemplo, en este libro, el libro de Jefté, o de jueces, perdón, y la historia de Jefté, se habla acerca de que él ofreció lo primero que saliera por la puerta de su casa después de haber tenido una batalla grande que Adonai le dio, una victoria grande que Adonai le dio. Él hizo un voto y le dijo a Adonai, Jehová, lo primero que salga por la puerta de mi casa a recibirme, lo voy a ofrecer a ti en sacrificio, en ofrenda, como una ofrenda. Y cuando llegó a su casa, lo primero que salió por su puerta fue su hija, su única hija, no tenía hijo ni hija, era su única hija. Y cuando él lo vio, se rasgó sus vestidos y empezó a llorar y a decir, bueno, tengo que hacer esto. Y la hija dijo, papá, lo que prometiste tienes que hacerlo. Jehová te ha dado una gran victoria. Por lo tanto, tú no vas a dejar de cumplir tu promesa. Solo déjame llorar mi virginidad por algunos días. Y se fue a llorar su virginidad. Y pues desde ahí se comienza una tradición dentro del pueblo de Israel en que las vírgenes lloran su virginidad por un cierto día, cada vez en ese tiempo en que estos eventos ocurrieron. Pero ese es el foco de muchas personas cuando estudian el jueces capítulo 11. Pero yo quiero sacar la lupa de ese punto específico donde Jefté tuvo ese evento en su vida que fue bastante, que es bastante complicado y es bastante controversial porque personas piensan que pues él sí sacrificó a su hija y lo dio como ofrenda. Otros piensan que no. Y hay muchas formas de caminar alrededor de esto para no enfocarnos en lo obvio, en lo que está ahí de frente, que Jefté lo ofreció como ofrenda. Y hay algunos estudios rabínicos que determinan que ciertas letras, una yot que está en el medio, pues determina que no es una ofrenda como matar a la hija, como una ofrenda porque eso es una abominación delante de Jehová. Hay otras personas que sí opinan que sí, definitivamente lo hizo, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a sacar la lupa de ahí hoy y yo quiero que nos enfoquemos en algo bien importante y bien interesante. Y es precisamente la historia de este hombre, Jefté, la historia de él como tal, la cual está llena de mucha bendición, creo yo, en mi opinión. Es una gran bendición el poder conocer cómo Jehová, cómo Adonai puede utilizar a un hombre que está dispuesto, aun cuando es, si se quiere, un bastardo, cuando es una persona rechazada, pero está dispuesto a seguir la voluntad del Eterno y a defender el honor del Rey, defender el honor del Rey. Y voy a mostrarle entonces, vamos a leer la porción de la Haftara en jueces capítulo 11 y vamos a ir viendo la historia de este hombre. Así que prepárese porque vamos a ver algo sumamente interesante y lo que espero es que le pueda ministrar a su vida para que usted pueda, especialmente que nosotros todos, pues no solamente usted, yo, a mí me ministro demasiado, sino que todos nosotros podamos entender que Jehová es ama al que es justo, al que es recto y el que hace su voluntad. Mira lo que dice la porción. Capítulo 11 de Jueces. Dice, Jefté Galadita, quiere decir que él era de la región de Galad, era esforzado y valeroso, forzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. Por la importancia de esto, ¿qué clase de persona era esto? Hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Su papá era Galad, su nombre era Galad, y él era hijo de él, de Galad, pero no era un hijo legítimo, porque era un hijo de una mujer ramera, era hijo de una prostituta. Y entonces dice aquí que Galad tenía a su mujer y su mujer le dio a Luz dos hijos, le dio hijos. Ok, cuando sus hijos crecieron, echaron fuera Jefté porque dijeron no vas a heredar en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Pero el punto de que sea hijo de otra mujer no importa porque, de hecho, hay un mandamiento que dice, ¿verdad? Que cuando tú tomas a una segunda esposa, no puedes maltratar a sus hijos, no puedes decir que si Jefté era el primogénito, digamos que Jefté era el primogénito, y que su esposa no podía tener hijos, la Escritura no nos da exactamente como la historia detrás de esto, pero si se sabe que Galad se juntó con una ramera y tuvo este hijo. Pero digamos que Jefté hubiera sido el primogénito, él no podía negarle la primogénitura a Jefté. Yo puedo opinar, y es solamente mi opinión, no está implícito en la Escritura, pero sí puedo opinar de que Jefté fue honrado por Adonai, no porque fuera el primogénito, sino porque se comportó como un primogénito, aún siendo hijo de una prostituta. Y ya usted va a ver de dónde es que yo saco esta opinión. Vamos de vuelta a la Escritura. ¿Sabemos quién es Jefté? Era un galadita, hijo de Galad, ¿verdad? Hijo de Galad, de una mujer ramera, que Galad tenía esposa, tenía hijos, que cuando crecieron sacaron a Jefté porque no querían que él heredara, ¿verdad? De la casa de su padre. Ahora, Jefté era esforzado y valeroso. Eso es importante que entendamos, que él no era cualquier, andaba quejándose por las esquinas. Ay, mira, a mí nadie me quiere. Ay, mira, pero me botaron de casa. Ay, mis hermanos no me quieren. Yo soy un desterrado, hijo de una... Mira, para ahí. Mira, mi mamá es una prostituta o fue una prostituta. ¿Cómo es posible? Mi vida es una tragedia. No, él no vivió bajo tragedia. Él dijo que la Escritura lo cita a él como esforzado y valeroso. Luego Jefté dice que cuando lo botaron, habitó en tierra de Tob. Tob, Tob significa bueno. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, dice aquí que eran hombres ociosos. Miren qué maravilla. Hombres que no eran apreciados. Son las personas que siguieron a Jefté como esforzado, valeroso, y como líder que él era en ese momento. Las personas que lo siguieron a él no fueron personas de renombre, no fueron personas importantes, no fueron reyes ni príncipes, sino fueron del populacho, de los ociosos. De hecho, la Escritura lo que dice que eran despreciables, personas que eran despreciables. ¿Por qué razón era despreciable? No sabemos por qué. Hay alguna razón detrás de eso, pero no sabemos por qué, a menos que leamos el contexto desde antes de la historia de Jefté hasta el final de la historia de Jefté. Vamos a entender de qué se trataba, cuál era estas personas que seguían a Jefté, por qué seguían a Jefté. Nosotros podemos llegar a muchas conclusiones sabiendo que este hombre era inmerecedor de herencia, era hijo de prostituta y fue rechazado y se fue. Y los gente que lo siguió eran gente que eran rechazados también. No sé si usted se puede imaginar o reflejar en este evento, en esta imagen, esta pintura que nos están presentando delante, viendo a un hombre rechazado o seguido por otro rechazado. Pareciera que este hombre no tenía ninguna buena virtud o ningún buen valor o no tendría nada bueno. Jefté no tendría nada bueno. Eso podríamos pensar nosotros. Sin embargo, cuando leemos y vamos a seguir leyendo, se va a dar cuenta de que no era así, no era cualquier persona. Ah, no, si era cualquier persona porque era hijo de tal y andaba con ocioso. Lea bien para que usted vea. Dice aquí, aconteció, aconteció que andando el tiempo, pasando unos tiempos, ¿verdad? Los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Adiós, espérate un momento. Los ancianos de Galahad, Galahad era el padre y ahora los hijos de Galahad, los cuales se habían convertido en ancianos y los líderes de la tierra de Galahad se dieron cuenta de que Amón vino a reclamar y a hacerles guerra a Israel para tomar las tierras. Y entonces ellos, los hijos de Galahad, los ancianos de Galahad no tenían otra opción ni ninguna otra alternativa sino que ir a donde estaba el rechazado, el menospreciado, el no querido, lo fueron a buscar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué lo fueron a buscar? ¿Sería que de verdad andaba con ocioso? ¿Sería que de verdad no tendría ningún valor? ¿O este esforzado, hombre esforzado y valeroso tenía ciertos valores que los legales, entre comillas, los herederos, entre comillas, ¿verdad? Los que sí eran hijos de su padre y de su madre no tenían, no tenían estos valores y no tenían esta calidad de persona. Y se lo voy a mostrar. Vamos a seguir leyendo para que se dé cuenta, ¿no? Dice, no me, dice, verso 6, y dijeron a Jefté, ¿verdad? Ven y serán nuestro jefe nuestro líder, nuestro casín para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galat, no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción y ahora, ¿verdad? Ahora me vienes a buscar cuando me rechazaron. Los ancianos de Galat respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo, mira lo que me dice ahí, que seas cabeza de todos los que moramos en Galat. Entonces, dice Jefté, Jefté, entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregar delante de mí, seré yo vuestra cabeza, vuestro caudillo, seré yo el que esté encima de ustedes. O sea, encima quiere decir el líder y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no haremos como tú dices. Y en ese tiempo pues la palabra era importante, hicieron un juramento que si Jehová esté entre nosotros que si ellos no hacen como le están prometiendo a Jefté de ponerlo como líder, Jehová será el que va a tomar venganza o el que va a hacerles pagar. Entonces, Jefté vino con los ancianos de Galat y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe Rosh Hashim y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah. ¿Verdad? Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová, delante del Eterno en Mispah que era donde él vivía, donde se mudó a vivir y envió Jefté mensajeros a los reyes de los jamonitas diciendo ¿Qué tienes tú conmigo que has venido para hacerme guerra contra mi tierra? El rey de los jamonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los jamonitas para decirle Jefté ha dicho así Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón ok pero lo voy a invitar para que lea porque necesito que me dé tiempo de poder deglosar qué es lo que está pasando aquí nos demos cuenta que esto esta historia va más allá de si Jefté sacrificó una virgen o no o a su hija virgen o no hay una historia detrás que nos puede fortalecer nuestra fe en las acciones que nosotros estamos tomando Jefté Jefté lo eligen como líder por alguna razón algún valor tenía algo sabían la gente de ahí que lo habían rechazado que la Biblia explícitamente no nos los presenta pero cuando usted lee la historia se da cuenta de que Jefté no solamente era un hombre forzado y valeroso sino que era un hombre temeroso de Jehová el cual los rechazados podían ir a donde él porque en él iban a hallar refugio dirección guía esperanza si vas donde están los más rectos los más los más brutales los más tú sabes esas son la gente que son los más la última soda en el desierto ¿verdad? entonces tú piensas que ellos te van a recibir y te van a abrazar no ven que aquí tienes aquí hay apoyo refugio y Jefté tenía el testimonio de que no era así aquellos que se creían más eran los menos porque no tenían el carácter que Yeshua tenía Yeshua nos estamos esta porción nos está mostrando el carácter de Yeshua el carácter de nuestro Adonai Jehová que es lo que él quiere de nosotros que seamos un lugar de refugio que cuando los ociosos vengan no tengamos una puerta una pared una reja o una o una lista así de larga de condiciones para poder recibirte no mi lista no es así de larga mi Adonai me recibió a mí el rechazado el que no sabía de él yo no sabía de Adonai yo vivía sin fe y sin esperanza pecando en el mundo sin saber lo que tenía que ser aún cuando estuve en la iglesia tradicional yo pecaba yo hacía cosas fuera de lugar y después me iba a arrepentir y me paraba en el altar y pensaba que cubriendo las bases de un ministro iba a aplacar mi conciencia pero mi conciencia me mantenía atacando todo el tiempo mira donde estás en este altar mira de personas te están mirando miles se están convirtiendo están adorando al eterno con tu música y mira las manos asquerosas que tiene por estar pecando eso me pasó a mí directamente pero Adonai mi rey mi redentor fue tan bueno conmigo que abrió la puerta y no me puso ninguna no me puso ninguna regla no me dio ninguna sino que me arrepintiere si te arrepintieres y volvieres a mí yo te voy a recibir ven Yeshua dijo esta palabra venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Jefté es uno de los mejores ejemplos el rechazado el votado el que lo sacaron de su casa nacido en casa hijo del padre ¿verdad? nacido allí lo rechazaron no lo querían luego lo siguieron los ociosos ¿qué estás haciendo tú para demostrar el amor y la misericordia del eterno? va a llegar un momento que vamos a ser llamados a cuenta y ¿quién de nosotros va a estar preparado para luchar contra aquellos que quieren tomar el honor del rey el honor la gloria el honor la dignidad de nuestro rey los valores de nuestro rey ¿quién va a poder defender esto? sino aquellos que aún siendo rechazados defendieron y se levantaron y caminaron para elevar el honor de nuestro rey no para aprender teología ni saber todas las cosas y tener todas las definiciones mire ni siquiera Salomón pudo saber qué significaba la vaca roja pero una cosa Salomón se dijo en sus últimos días en sus últimos días ya muriendo Salomón dijo lo siguiente esto es el todo del hombre teme a Jehová guarda sus mandamientos eso es el todo del hombre teme a Jehová guarda su eso es todo no tenemos que estar ser los más teólogos lo que tenemos que ser los más los que más aman y defienden el honor del rey saber defender el honor del rey Jefté Jefté sabía cómo hacerlo Jefté si usted lee porque ya no me queda mucho tiempo verdad pero si usted lee toda esta historia se va a dar cuenta que él Jefté el rechazado conocía al dedillo todas las cosas que Israel había vivido 150 200 años atrás cuando salieron de Egipto cuando caminaron por el desierto como Jehová deshonró a los dioses de Egipto y luego los lleva por el desierto de repente Amón quiere tomar la tierra y él le dice Jefté le dice Amón ven acá porque tú vienes a quitarnos las tierras no porque ustedes no las quitaron a nosotros y él dijo no 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 Jehová la puso en mis manos la puso en las manos de Israel cuando ustedes nos rechazaron no nos quisieron dejar pasar ni Edom ni Moab ni los Amonitas ni ninguno de ustedes quisieron darnos paso para nosotros llegar a nuestra tierra y por lo tanto Jehová es mi testigo que él estaba a nuestro favor y por eso les quitó las tierras a ustedes y no las puso a nuestras manos nosotros ganamos la guerra Jefté está contando la historia completa de todo lo que Jehová había hecho eso me demuestra a mí que Jefté conocía a Jehová y sabía el poder de Adonai es más miren este verso miren este verso les voy a mostrar un verso que fue el que de verdad me pegó bien cerca de mi corazón miren lo que dice aquí dice aquí acá arriba perdone déjeme buscarlo rapidito aquí mire aquí en el verso 24 dice lo que te hiciera poseer quemos tu Dios tu Elohim no lo poseerás tú o sea que el reto que Jefté está haciéndole a los amonitas es si tu Dios te hace poseer una tierra es tuya así que todo lo que desposeyó Jehová nuestro Elohim delante de nosotros nosotros lo poseeremos este verso aleluya aleluya miren me acuerda me acuerda cuando se acuerda cuando Elías estuvo en el desierto y allá llamó a los profetas de Baal los que hablaban a nombre de Baal y les dijo y de verdad Elías le habló fue al pueblo si Baal es tu Dios pues que responda pero si Jehová es nuestro Dios dijo Elías entonces que baje el fuego del cielo y el Dios que responda con fuego ese será el Dios de Israel mirada a quien vas a servir si es Baal sirve vete detrás de Baal a ver que te va a dar y eso es lo que está diciendo esto me recuerda lo que dice Jefté aquí ahora ahora Jefté era un hombre que amaba a Jehová servía a Jehová y conocía la historia al dedillo él sabía el carácter de Adonai por eso fue que fue escogido por eso fue que los de Galahal lo llamaron y lo buscaron porque no solamente conocía bien la historia sino que podía recibir gente con todo su conocimiento con toda su sabiduría podía abrir su corazón para recibir a los despreciados a los rechazados aquellos que quizás no saben tanto quizás no hayan aprendido tanto pero te necesitan y necesitan de ti de tu carácter necesitan de tu ayuda de extender la mano pero es que están equivocados y no estudian y que importa si se equivocan si se equivoquen estudian acaso no estás equivocado no nos equivocamos nosotros cuando por causa de nuestro conocimiento rechazamos a otros que saben menos nosotros yo soy culpable de eso que en muchas ocasiones la gente llega a mi alrededor y los mira así como que tú no sabes nada yo soy culpable me arrepiento y llevo tiempo llevo siete años arrepintiéndome de las desdichas y de las palabras que usé en contra de mis hermanos porque no sabían tanto como yo sabía ahora me he dado cuenta y esta historia me hace reflexionar aún más por eso es que les digo esta historia puede cambiar tu vida me hace reflexionar más y decir la naturaleza de donde yo soy quien soy de donde vengo nada importa jeftera hijo de una prostituta pero eso no importa lo importante es el corazón que tengamos si estamos dispuestos a conocer la historia el carácter la misión de nuestro Elohim y si estamos dispuestos a recibir aquellos despreciados aquellos que no no querían nadie los quería estamos listos nosotros para eso si nosotros cumplimos con la misión si nosotros aprendemos a defender a defender el carácter de nuestro Adonai no con el conocimiento sino con las acciones de amor de misericordia entonces él no puede escoger y él te va a poner en el liderazgo él te va a poner como líder porque no estás detrás de tu propio ego ni detrás de tu propia tú sabes fama fortuna estás detrás de aquellos estás detrás de perseguir la misión del eterno que es agregar añadir Yeshua dijo el que no recoge conmigo desparrama amados hagamos lo correcto todavía tenemos mucho tengo mucho más que compartir pero no tengo tiempo si lee el capítulo anterior se va a dar cuenta el pueblo de Israel se aparta de Adonai y es Adonai quien le recuerda a ellos quien es él en este próximo capítulo es Jefté quien recuerda que hizo Adonai y por eso tuvo la victoria un saludo un saludo y por eso